¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a una reseña donde el día de hoy tenemos la pick-up mediana del fabricante francés Renault La camioneta específicamente hecha para el mercado latinoamericano, la Renault Oroch La Renault Oroch está basada en la SUV Dozer que fue lanzada desde el 2010 pero para el caso de la Dozer Oroch pick-up con una distancia entre ejes 15 centímetros mayor y fue introducida en 2015 con un primer rediseño que tuvo la gama de la camioneta Inicialmente utilizaba el mismo motor de la versión cerrada, un 4 cilindros naturalmente aspirado de 2.0 litros y 140 caballos de fuerza con opción a tracción delantera o integral Sin embargo fue hasta 2018 que esta pick-up se introdujo a México en tres niveles de equipamiento Zen con transmisión manual, equipo eléctrico para puertas delanteras y seguros Radio, AM y FM, Bluetooth, USB y auxiliar, aire acondicionado, defensas de plástico sin pintar, rines de aleación, dos bolsas de aire y frenos ABS Intense con transmisión automática exterior con fascias específicas y faros de niebla Tenía equipo eléctrico completo, sistema de infotenimiento, controles de audio al volante, tapicería de mejor calidad, sensores de estacionamiento y control crucero de velocidad La Oroch más equipada era la Oroch con transmisión automática que añadía fascia delantera aventurera Cubierta de lona para la caja, rines oscurecidos y cámara de reversa En 2019 se mantuvieron las versiones sin cambios Sin embargo para el 2020 ahora eran Zen base manual y Outsider con opción a transmisión manual o automática Y así se mantuvo en la gama de 2021 y 2022 Para este año modelo en 2023 se presenta un rediseño de media vida con nueva fascia delantera, unidades de luces traseras y rines En el interior también estrena un nuevo diseño de tablero y un sistema de infotenimiento también mejorado El motor base ahora cambia por un 1.6 de 115 caballos de fuerza y transmisión manual de 6 velocidades Y siendo así la gama también se diversificó Este año con una variante de entrada llamada Life con rines de acero, fascias de plástico, sin rieles en el techo Tampoco tiene radio, equipo eléctrico limitado Aunque si tiene aire acondicionado, control crucero de velocidad, dos bolsas de aire, control de estabilidad y frenos ABS Esa versión tiene un costo de 350 mil pesos Mientras que ahora Zen califica como la versión intermedia Y agrega equipo eléctrico para las cuatro puertas Aunque no para espejos Radio con bluetooth, auxiliar y USB Controles de audio al volante Barras de carga en el techo Rines de aleación de 16 pulgadas Fascias al color de la carrocería Faros de niebla, computadora de viaje, sensores de estacionamiento y alarma de seguridad Por un precio de 377 mil pesos Outsider manual añade rines de aluminio diamantado Fascias específicas, cubierta de lona para la caja Volante forrado en tacto piel Luces y limpia para brisas automáticos Luces exploradoras Espejos eléctricos Aire acondicionado automático Sistema de infotenimiento con pantalla de 8 pulgadas Y conectividad con Android y Apple Además tiene cámara de reversa y sensores de estacionamiento Esta versión se vende por 406 mil pesos Mientras que ahora la única versión con transmisión automática es la Outsider CVT Pero en donde también cambia el motor por un 1.3 litros turbo de 154 caballos de fuerza Además tiene tapicería especial Y esa versión tiene un precio de 476 mil pesos Bien, el día de hoy tenemos una Oroch en versión Outsider Pero con transmisión manual Lo que sí que significa que mantenemos también el motor 1.6 naturalmente aspirado Ahora, en cuanto a equipo Pues además de la transmisión automática Esta debería ser la más equipada Y en materiales se siente aún así bastante económica En la parte superior tenemos plásticos duros Muy duros De buena vista Pero sí se sienten al tacto como bastante económicos Eso sí, mejora en la parte intermedia Con un acabado en tela de tacto medianamente suave Y además una tela que la verdad es que me gusta Se ve moderna En combinación con el reposabrazos Que tiene un acabado en tacto piel suave Con costuras contrastantes La verdad es que se ve bastante bien este panel de la puerta El volante está forrado en piel Los asientos, esos siguen siendo de tela Pero otra vez una tela la verdad de bastante buen tacto Muy agradable Tenemos también este acabado como gris Similar al que tenemos en las puertas a los lados Costuras contrastantes La verdad es que se ven y se sienten bastante bien El tablero principal Ese sí es todo de plástico duro Plástico que simula el vinil de buena manera Sí, y además tiene una línea como cobre a todo lo largo Que lo hace ver como también bastante moderno Pero sí, todo es como muy utilitario en cuanto a los plásticos Ahora equipo tenemos vidrios seguros y espejos eléctricos Como buen auto de marca europea Los vidrios son de un solo toque de subida y de bajada Para las cuatro puertas Lo cual siempre es bueno Tenemos controles de audio al volante en esta palanca Que es como muy típica de Renault Que podemos manejar como con la mano derecha Sigo pensando que no es lo más intuitivo del mundo Pero bueno Sobre todo cuando en el volante tenemos espacio Y además botones que parecerían ser los del audio Pero no, en realidad son los del control crucero de velocidad O el limitador de velocidad Pero otra vez como hemos visto en muchos Renault Ni siquiera eso se controla todo desde el volante Sino que hay que activarlo con un botoncito en el tablero Y después aquí ir seleccionando velocidades Apagar o volver a la velocidad del control crucero La verdad es que no me encantan estos controles Pero bueno Ya si han tenido un Renault Seguramente estarán acostumbrados a ellos Eso sí Tenemos luces y limpia para brisas de accionamiento automático Buen toque Y un cuadro de instrumentos Que se ve moderno Sin prácticamente tener una pantalla de color Como casi todos los autos modernos Tenemos un tacómetro a la izquierda Analógico de agujita digamos Y un medidor de nivel de combustible a la derecha Al centro Con unas formas como muy propositivas Tenemos un velocímetro digital Que está siempre fijo ahí Y en la parte superior tenemos otra pantallita monocromática también En donde ahí tenemos nuestra computadora de viaje Podemos ver ahí mensajes de alguna falla de la camioneta Un medidor de temperatura del refrigerante Que pues como no está fijo lo podemos ver ahí Si lo queremos ver más gráficamente Porque si no pues simplemente nos indica la temperatura fría O en caso de que se caliente del motor Con un indicador luminiscente Volviendo a la pantallita de la computadora de viaje Podemos ver velocidad media del viaje Distancia del viaje Autonomía con la gasolina que tenemos en el tanque Consumo instantáneo de combustible Consumo promedio Cuanto combustible hemos gastado Desde que se inició el viaje Que hayamos decidido hacer Así como odómetro general Y uno de viaje Fuera de eso En la parte baja Tenemos como nuestros testigos de puertas abiertas Si hay alguna falla con el auto O algo así Y una lucecita que nos dice Que tan económicamente estamos manejando Como también ya vimos por ejemplo en el quit Del cual pueden ver la reseña aquí arriba Más equipo Pues tenemos aire acondicionado automático La verdad es que funciona bastante bien Con unas perillitas que tienen muy buen tacto La verdad es que contrastan mucho Porque se sienten de buena calidad En comparación con todo el plástico Que tenemos alrededor Perillita para velocidad del aire Temperatura de este aire Y dirección en donde sale Pero también en la parte central Del que controla la temperatura Pues ahí podemos accionar Si es aire automático o manual Botoncitos para recirculación del aire Activar o desactivar el aire acondicionado Y desempañadores delanteros y traseros En la parte superior del tablero Tenemos una pantalla de infotenimiento Que es nueva digamos para este modelo 2023 En donde podemos manejar lo que esperaríamos Radio, multimedia Nuestra conexión con el teléfono celular Que se puede hacer vía dispositivos Android o Apple Y algunos ajustes del auto Como el ajuste de la velocidad El balance de las bocinas Si queremos por ejemplo el sonido de bienvenida Que es un detalle bien curioso Cuando abrimos el auto Cuando lo desbloqueamos y lo abrimos Después de unos segundos Suena como unas trompetas muy elegantes Y se enciende nuestra pantalla de infotenimiento Ahí con el logo de Renault Detallito raro Pero hemos visto cada vez más autos Como por ejemplo los Kia Que hacen soniditos cuando encendemos el auto Y así Digamos que está simpático Fuera de eso la verdad es que es una pantalla Bastante simple Sin demasiada configurabilidad La verdad es que después del menú inicial No hay mucho más que podamos hacer Vida nuestra multimedia y demás Pero no podemos cambiar la configuración De los iconos por ejemplo Ponerlos a nuestro gusto Entonces la verdad es que muy justo al día de hoy Los asientos son de ajuste manual Pero tenemos ajuste longitudinal De altura del asiento Y de inclinación del respaldo Y también como detalle curioso El asiento del conductor Tiene un reposabrazos Que pues no es una guantera Obviamente Porque hablando de espacios de almacenamiento Tenemos suficientes acá al frente Tenemos un buen espacio en las puertas Un espacio específico para botellas Y charolitas como para poner objetos personales En la parte central del tablero Tenemos una gran charolita Aunque un celular no cabe ahí por profundidad Y como no tiene ningún recubrimiento Como rugoso digamos Si se siente como bastante fácil De que se salga el teléfono de ahí En una aceleración Más abajo tenemos una muy pequeña charolita Tal vez para monedas Debajo de nuestra única conexión de USB Que es obviamente la que se conecta Con nuestro sistema de infotenimiento Dos portavasos muy muy chiquititos Y muy poco profundos Se entiende como nada para vasos de café O latas tal vez Pero incluso eso Sentiría que se va a caer ahí Tenemos también una conexión de 12 volts Que sería nuestra otra forma De cargar aparatos electrónicos Y detrás tenemos una pequeña charolita Debajo del freno de estacionamiento Otra vez tampoco tenemos Ningún tipo de alfombrita rugosa O algo así Que si esperaríamos Y más atrás todavía Tenemos un portavasos Es decir mucho más utilizable Mucho más grande Pero que se entiende Que se va a compartir Con las plazas traseras En la parte superior No tenemos espacio para almacenamiento No hay guardalentes Ni nada de esos Simplemente tenemos nuestras luces Una general Y otra de cortesía direccionada Aunque pues la verdad Es que no entiendo Si está direccionada Para el conductor o el pasajero No está muy claro Digamos Ahí también tenemos Nuestro indicador De cinturón de seguridad Para que todos los ocupantes Se lo pongan Sin embargo En esta versión al menos O en el mercado mexicano Solamente nos indica El cinturón de seguridad Para el conductor Detalle La verdad es que ahí Un poco decepcionante La guantera principal En el tablero Es muy profunda Aunque no tan alta Entonces nuestros papeles Y poquito más A lo mejor Si una caja de pañuelos De papel grande Cabe ahí Pero no mucho más En la puerta Eso sí Tenemos un espacio Que ahí se entiende Igual como para gafas O algo así Y eso sí La puertita no tiene Apertura suave En la parte trasera De esta Oro Nos encontramos Que la calidad En general Baja Tanto en el Acabado De las puertas En donde ya no tenemos Esta bonita tela Que vimos al frente Y que ahora todo Es negro A pesar de que tenemos El reposabrazos También forrado En tactopiel Suave Ya no tenemos Las costuras contrastantes Los asientos También cambian Un poquito Porque si todas Las telas son iguales Pero otra vez Adelante Teníamos unas Pues remates En costura Como De este mismo tono Como cobre Que vimos al frente Entonces sí La verdad Es que se nota Que acá atrás Hubo bastante Ahorro de costos Además Tampoco es tan práctico Como adelante Porque no tenemos Espacio de almacenamiento En las puertas No tenemos revisteros Detrás de los asientos Delanteros Tampoco reposabrazos Central con portavasos Por ejemplo Y como ya lo dijimos Pues el único portavasos Que tenemos Está aquí en la consola central Compartido con Los ocupantes delanteros Y ahí atrás También tenemos Una conexión Para cargar Aparatos electrónicos Una de 12 volts Que la verdad Es que al día de hoy Ya se ve anticuada Ya estamos Pues esperando Ver aquí por lo menos Conexiones USB Y sobre todo Pues que este es un modelo Que ya tuvo un rediseño Justamente para este modelo Y que sí esperaríamos Ese tipo de detallitos También mejoraran Tenemos eso sí Una luz de cortesía Superior Pero no mucho más Además de agarraderas Aquí en el techo El espacio También se ve Como reducido No es la banca trasera Más cómoda Que hayamos visto Muy de pick up Porque también El respaldo Es muy vertical Y bueno Tenemos Cabeceras con ajuste De altura Para los tres ocupantes Que podrían viajar Acá atrás La verdad es que A lo ancho Sí es bastante suficiente La banca Pero les digo Para viajes cortos Está bien Viajes a lo mejor De carretera Yo creo que sí Va a ser un poco Incómodo viajar Aquí atrás Les digo Si una persona alta Va adelante El asiento ya va a quedar Como bastante cerca De nuestras rodillas A pesar de que yo soy De talla baja Ya queda bastante cerca Aquí bastante Como apretadito Y sí podemos meter Los pies Debajo Del asiento Delantero Pero El espacio Para la cabeza Tampoco nos da Demasiada Soltura Tal vez personas De unos 70 75 Con algo de problemas Podrían viajar Acá atrás Hay un par de detalles Extraños Digamos En este respaldo Del asiento Tenemos unas Como jaladeras Que a primera impresión Parecería que es como Para reclinar El respaldo Pero no Están simplemente Fijadas Al marco De la parte trasera De la camioneta Pues se entiende Como a lo mejor Para colgar cosas ahí O a lo mejor Poner una red Si queremos llevar Tal vez animales Acá atrás Igual Otra vez Raro Y también hay un anclaje Que se ve muy prominente Digamos No es la pieza De mayor cuidado Acá atrás Y que es pues Para poner Nuestra silla De bebé Tenemos anclajes Como Isofix Y pues el anclaje Superior está aquí Que incluso Llega a cubrir Un poco del espacio De visibilidad Del medallón trasero En general Este interior Se siente como Ambivalente Porque en la parte frontal Hay unos acabados Muy interesantes En las puertas La combinación De telas Es buena Tiene buen diseño En general El tablero El techo Tiene un acabado Pues bastante Agradable Pero De repente Cosas como más obvias Como pues el panel De la puerta trasera El anclaje El anclaje para la silla Aquí como tan prominente Denotan que hay Partes del diseño En donde Renault No fue tan cuidadoso Esta es una Pickup Al final Aunque sea una Pickup Como más bien familiar Tenemos una Caja De Carga Una caja La verdad es que Bastante grande Tiene recubrimiento Desde las versiones Base Y para estas versiones Más equipadas Tenemos una Cubierta Sobre la caja Para pues tener Digamos más privacidad Y más seguridad Sobre los objetos Que llevemos Allá atrás Hablando de seguridad La compuerta trasera También se cierra Con llave Bastante bueno Pero la Cubierta esta De vinil Que tenemos En la parte superior La verdad es que No es lo más práctico Que haya visto Hay que Anclarla como con Sellos De goma Y la verdad es que Todos sabemos Que los sellos de goma Al sol Siempre se resecan Y con el tiempo Pues se van a empezar A desquebrajar Entonces Bueno hay detallitos Que habrá que ver A largo plazo Pero la caja Como tal Es bastante grande Obviamente Es mucho más amplia Que una cajuela De una SUV Compacta Entonces Si queremos utilizar Esta camioneta A lo mejor para viajes Se entiende que se puede Aunque por cierto También el dueño Me dice que Esta cubierta de vinil No es tan impermeable Y que si llega A entrar algo de agua Allá atrás Pues en días lluviosos Entonces Si quieren llevar Equipaje O algo así Allá atrás A tener en consideración Seguridad general De esta camioneta La verdad es que Está justa Tenemos solamente Dos bolsas de aire Frenos ABS Eso sí Control de estabilidad Y sensores de estacionamiento Con cámara de reversa Pero pues A lo mejor Si ya en esta versión Equipada Esperaríamos mínimo Cuatro bolsas de aire Y pues ya estaría muy bien Tener seis Pero fuera de eso Pues no hay mucho más Que comentar En el interior De esta Renault Oroc Así es que ahora Pasemos a manejarla Bien Manejando La Renault Duster La verdad es que Se maneja Prácticamente Como cualquier auto Con la diferencia Obviamente De que vamos Como mucho más Altos Si tiene Pues esta altura De De SUV Que incluso Muchas crossovers No llegan a tener Esta sí La verdad es que Si se siente Una camioneta Hecha y derecha Lo que no se siente Tan camioneta Es la suspensión Y lo digo De buena manera Está muy Calibrada Como Pues una Una suspensión Más de Más citarina Más de auto Si Digamos Que tiene Más rebote Que Un sedán Compacto Obviamente Porque de atrás No se siente Tan brincona Como una Que Pick up Digamos De construcción Tradicional Con Muelles En la parte Trasera Aquí tenemos Incluso Suspensión Trasera independiente Y si se nota Digamos Que les digo Está un poquito Más dura Como a lo mejor Para resistir Un poco más De peso Pero En ciudad La verdad Es que se siente Muy muy cómoda Tan cómoda Como se puede sentir Digamos Una Una camioneta Alta Tenemos Eso sí Mucho bamboleo De Suspensión Pero Pero la dirección Es muy suave Es precisa No se siente Otra vez Esta desconexión Con Las ruedas Delanteras Como si hemos visto En otras Camionetas De trabajo Trabajo Como tal Y a pesar Y a pesar De que es Una caja Manual Pero El pedal Del embrague Se siente Suave Y La palanca De velocidades Tiene muy Buen tacto Con Todas las marchas Donde esperemos Que estén Incluso La visibilidad Es bastante Buena Otra vez Muy diferente A lo que hemos visto En Pickups Típicas Hacia el frente Con un buen Ajuste Del asiento Podemos Prácticamente Dominar En donde Acaba La camioneta Hacia atrás Como tenemos El Digamos La Cubierta De De lona También Podemos ver En donde Está el final Al menos De la caja Y pues Como ya les comentaba Tenemos sensores De estacionamiento Y cámara de reverso Entonces Detrás no hay Demasiado problema Y hacia los lados Tenemos espejos Cuadrados No tan grandes A lo mejor Pero muy suficientes Para dominar Lo que pasa A nuestros lados El motor A bajas velocidades Se siente Muy suficiente A pesar de ser Un Cuatro cilindros Pequeño Digamos Y si le exigimos Un poquito más Como para Incorporaciones A vía rápida Al menos Con solamente Dos ocupantes Y poca carga O más bien Nada de carga Se siente Incluso Ágil El pedal Del freno También tiene Un tacto Muy Dosificable El motor Revoluciona Con facilidad Hasta Casi llegando A las 6 mil Revoluciones Por minuto Y el único Pero que le pondría Es que es un motor Ruidoso Si una vez Que aceleramos Más de las Dos mil revoluciones Es un motor Que se escucha Mucho aquí En la cabina Pero la verdad Es que fuera De eso Muy Muy Suficiente La verdad Es que no esperaba Que tuviera Tan buen empuje Para hacer Les digo otra vez Un motor pequeño En una Camioneta Que se siente Pues no pequeña Incluso es una Combinación de motor Y caja Bastante elástico Podemos pasar Topes En segunda Velocidad De hecho Como que lo Recomendaría Porque primera Velocidad Es muy Cortita Pero lo pasamos Y desde segunda Velocidad Sube Rápidamente A las Tres mil Cuatro mil Revoluciones Superando Mis expectativas Si les soy Sincero En general Creo que esa Es La Conclusión A la que llego Con la Oro Supera Mis expectativas Yo la verdad Es que pensaba Que iba a ser Una camioneta Más utilitaria Pero no Al menos En esta versión Outsider Muy bien Equipada Hay algunos Detallitos Que si Me sorprende Que no tenga Como más Bolsas de aire Me gustaría Que sobre todo En la parte Trasera La calidad No decayera Conforme a lo que Vemos aquí Al frente Porque Si Aquí al frente Se siente una Camioneta Familiar Que podemos usar De diario Pero también Si queremos Pues tal vez Ir de campamento O utilizarlo Un poco Para trabajo Muy 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 apetecible Para cualquiera De esas situaciones Pero si Les digo Como les dije Del interior Un poco ambivalente Hay unas cositas Que están muy bien Y otras que Podrían Mejorar bastante Con eso Vamos a dejar Por aquí El video Como siempre Si les gusto Les agradecería Que me regalaran Un like Con la suscripción Al canal O que lo comparten Con sus amigos Muchísimas gracias Por verme Y nos veremos En un próximo video Muy pronto Hasta entonces Hasta entonces